¿Qué es la crisis financiera? ¿Qué se difunde en diversos países emergentes? Bueno, de hecho había empezado antes un aviso a fines del 94, México, el tequila que sobre todo fue en el 95, diciembre del 94, el primer trimestre del 95, ¿qué nos pega a nosotros acá? ¿Se acuerdan que en el 95 tuvimos acá un coletazo fuerte que parecía que se caía la convertibilidad? Y no, la rescató el fondo. Entonces ahí vemos ya como una limitación de ese paradigma neoliberal. Después vimos que Estados Unidos empezó también como el polo superpoderoso, bueno, pero resulta que ese polo superpoderoso tenía déficit fiscal, fiscal que lo había absorbido en los años anteriores con Clinton, bueno, ahí con Bush hijo empezó a tener de nuevo déficit fiscal, déficit externos, ¿no? Su balanza de pagos y el atentado a la Torre Jimena, que fue como un shock, uno podría decir más psicológico que militar, pero es cierto que aparece como el primer ataque en territorio norteamericano que sufren desde que Pancho Villa y su visión del norte hizo un raid en una ciudad chica de Nuevo México, Columbus, hizo algunas troperías ahí y se fue, si no, Pearl Harbor, pero bueno, eso era en Hawái, pero si no, Estados Unidos prácticamente nunca tuvo guerras en su territorio. Y, ¿vas a filmar de todo? Sí. Genial. No, porque yo pensaba que era una buena idea y siempre me olvidaba de plantearlo. Si no, nos tenemos que ir a la guerra con Inglaterra de 1814, que ahí los ingleses van, queman la Casa Blanca, cargadas en Estados Unidos. Pero bueno, eso para Estados Unidos fue una especie de shock muy importante desde el punto de vista político, que nos llevó a reaccionar, podemos decir, en contra de sus propios intereses de largo plazo, con intervenciones militares en Medio Oriente, que conseguían sus objetivos de cambiar un régimen, pero no de definir qué es lo que iba a pasar después. En la OMC, los países en desarrollo cambiaron la postura, que era, en el fondo, muy defensiva. No voy a decir, los países desarrollados llegaban a una agenda de liberalización comercial, y los países del tercer mundo decían, no, no, pero no es demasiado, no bajemos tanto las tarifas, o déjenme más tiempo para bajarlas, era todo defensivo. Y ahí pasaban a tener una posición más ofensiva, más positiva, de decir, bueno, ¿saben qué? Sí, vamos a tener el régimen de comercio, pero no es lo que me interesa a mí. Textiles, agricultura, y ahí a los países del norte les empezaba a gustar menos. Libre cambio, sí, pero van a un trompo, no es lo que a mí no me interesa. Y ahí se dio, entonces, el inicio de la llamada ronda de Doha, en el 2001, no sé, todos se comprometieron, los países desarrollados también decían, bueno, esta va a ser la ronda del desarrollo, vamos a preocuparnos de los temas de comercio que más le interesan a los países subdesarrollados. ¿Qué es lo que ocurrió? Nada. Muy poco. Doha en 2001, por ejemplo, ¿verdad? Fue poco después de la reunión ministerial de Doha, fue poco después del atentado de los Torres Medias. Y luego, bueno, lo que ocurre es que empezó a cambiar la relación de fuerzas en términos de peso económico en el mundo, porque los países del tercer mundo y Rusia empiezan a recuperarse de las crisis que habían soportado, y en algunos casos por décadas. Dentro de esta situación también aparece China como un nuevo pueblo de poder. Y esto, a ver, voy a... ¿Pasó? ¿Paso? Sí, sí, por favor. Bueno, esto nos marca, ya está la crisis de 2008 con la caída del producto en 2009, nos marca un quiebre, que ha sido un quiebre duradero en el capitalismo, o mejor dicho, en la economía internacional. O sea, fíjense ustedes que teníamos, este es el mundo, todo sumado, teníamos una tasa de crecimiento de 4% anual a partir del año 2004. Es una tasa rápida, pero muy rápida para los países en desarrollo, cerca del 8. Mientras que los países en desarrollo están cerca del 3, que para países con una demografía relativamente estancada, o en todo caso de bajo crecimiento, es una tasa de crecimiento muy importante. Después del sacudón de la crisis, pasamos a un escalón más abajo. Sabemos ver ustedes cómo los países desarrollados bajan un par de puntos. También bajan, incluso más de dos puntos, los países subdesarrollados, pero bueno, quedan en torno al 4%, y el promedio mundial está en 3%, un poco menos de 3%. Después acá tenemos la pandemia, sería como otro elemento, pero esto indica un quiebre, digamos, una desacenergación duradera de la tasa de crecimiento, que se da no solamente en el producto, acá está el negro, el producto mundial, sino que también se da en el comercio. Acá en rayitas está una proyección, todavía no son cifras definitivas, ¿no? Pero fíjese usted, es el comercio en rojo, como durante toda esta época anterior a la crisis financiera, el comercio crecía a una tasa que duplicaba, o casi duplicaba, la del producto. Era un crecimiento del producto, entonces, con una fuerte progresión del comercio internacional. o sea, había en muchos países un comercio liderado por las exportaciones, y en particular en China. Y fíjense que después, o sea, en el momento de la crisis, el comercio se retrae más que el producto, eso es típico, y luego se recupera más que el producto. Pero luego, la nueva normalidad, si quieren, ustedes, bueno, el negro ven que el producto menos alto, crece a una tasa menos rápida, mejor dicho, no es que sea menos alto, sigue creciendo, pero a una tasa menor que antes de la crisis, pero el comercio ya no crece más rápido que el producto, incluso a veces, por debajo del producto. Acá tenemos un quiebre en el modo de funcionamiento de la economía internacional. Esa no es evidente o interesante decir vamos a crecer vía exportaciones. ¿Por qué? Porque el comercio mundial va más lento que antes. Y entonces, ¿qué hacemos? Sí, hay que seguir exportando, pero hay que pensar en el capital. ¿Listo? No solo lo tenemos que pensar como Argentina, sino que también lo piensa China. Una idea de cómo ha ido cambiando la economía mundial, estas son regiones en desarrollo, productos por habitante en cada una de estas regiones. Saben ustedes cómo América Latina prácticamente acá venía creciendo bastante rápido, casi estanca durante durante dos días, prácticamente todos los 80 y los 90. Tiene un crecimiento en los 80, nudo y en los 90, lento. Y en el 92, acá tengo una acelerada. el Medio Oriente también tuvo estos años de, bueno, incluso de caída, los 80 y 90 fueron malos para ellos. África subsahariana también recién empieza a levantar, porque ustedes que son niveles muy bajos, como levemente. y en cambio, bueno, donde se ve una pendiente positiva y que se acelera en los 2000, hacia el este, hacia el sudeste y hacia del sur, básicamente, a tres niveles distintos, son tasas de crecimiento importantes. ¿Vemos la siguiente? y esta es la distancia entre el producto por habitante de cada región, acá está medido en variedad de poder de compra, no es comparable con el gráfico anterior que vimos que era emergencia o de mercado. variedad de poder de compra quiere decir que corregimos la evaluación del producto, la corregimos por el poder de compra real que tiene y que no es el mismo un dólar en China o en Japón. Entonces, ahí se corrige el poder de compra que tiene la población, ¿no? Si yo gano mil dólares en un lugar puedo vivir bien y en otro lugar puedo vivir mal. Entonces, corrigiendo por el poder de compra, tenemos un cálculo de cuál es el producto por habitante de las distintas regiones y bueno, acá no no encontré el archivo original para traducir pero en inglés y acá creo que estaba igual bastante claro. O esa ley debería ser Medio Oriente, ¿no? Esto, Medio Oriente, ¿qué quiere decir? Que el poder, el producto por habitante de los países del Medio Oriente era 40% en el año 2017 del producto habitante de Estados Unidos. Entonces, acá ustedes pueden ver los países que se acercan a Estados Unidos que convergen en alguna medida en su nivel de vida con Estados Unidos y los que no convergen no divergen. Como América Latina en los años 60 y 70 que digo convergen con Estados Unidos luego como divergen hasta el 2003, ¿no? es como una es interesante ver cómo acá hubo una recuperación de América Latina pero no fue sostenida. Con todo estamos en 30% que viene a ser ahora el nivel de Asia del Este. O sea, cuando decimos bueno, Corea, China van creciendo muy fuerte, sí, van canudo, pero recién ahora nos salimos alcanza. Fíjense que ¿de dónde parten? De ser el 2% del producto por habitante de Estados Unidos. China es el país más pobre del mundo en el 49. Y ahora está el 30%. Bueno, esto es básicamente China, no solo China, ¿no? Este otro país del Europa del Este. Pero acá había un cambio muy fuerte. ¿Tiene que ver con el crecimiento de los salarios? Claro, bueno, de todo, del producto, producto del salario y excelente de explotación, es todo junto, ganancia, salario, es todo junto. Después, el mecanismo del crecimiento de cada país puede estar más o menos impulsado por los salarios, por el salario de la vida. De hecho, es uno de los elementos que están cambiando en China. Ahora están dándole más importancia al crecimiento por mercado interno y por consiente y por mejores salarios. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay algunas regiones, en particular asiáticas, en donde se viene acortando la distancia con Estados Unidos. ¿No? Hacia el este, el sudeste y el sur. Y esos países son grandes y por consiente tienden a generar un cambio en la estructura económica mundial. ¿No? Un ritmo de crecimiento entre las regiones que es más rápida en unas que en otras. Cambia la estructura económica mundial. Y le dan una preeminencia a los países sobre todo asiáticos que son muy grandes. Entre China, India e Indonesia los tres suman 40% de la población mundial. Tres países. que han venido creciendo mucho los tres. También crecen con urbanización, con industrialización y eso quiere decir que el tipo de demanda que se genera también va cambiando. O sea, la demanda ahí puede modificarse, la demanda, por ejemplo, de bienes o de servicios, según el nivel de vida. Cuando aumenta el nivel de vida, por lo pronto va a haber un cambio, tal vez no se va a comer mucho más en volumen, pero sí en calidad. Va a haber más proteínas animales, por ejemplo. Y a eso nos interesa a nosotros como Argentina porque quiere decir que va a haber más exportación de alimentos para animales. Pero también la urbanización requiere más metales, importación de metales, de cobre, de energía, de cemento, cobre, de hierro, etcétera, pero también hidrocarburos. Entonces, vamos a tener un aumento en la demanda de las materias primas que modifica los precios del intercambio. La tendencia de largo plazo a la caída de los precios del intercambio que se dio durante el siglo XX, en donde las manufacturas mejoraban su precio relativo en el comercio mundial respecto de las materias primas, acá se revierte. Por un tiempo, no pienso que va a ser para siempre, pero durante un tiempo a partir que empieza, ese tiempo empieza a principios de los 2000, dos, tres, durante ese lapso hay un aumento muy fuerte de la demanda de materias primas, alimentos, materias primas agrícolas, minerales, hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los países que eran relativamente pobres aumentaron su precio en la economía. y es como si uno hiciera una modificación en la distribución del ingreso de un país. ¿No? Cuando, imagínense, un país X, un país subdesarrollado, que de repente aumenta muy fuertemente el ingreso de los más pobres. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a aumentar la demanda de alimentos o de bienes básicos, de bienes salarios. Mientras que si no se hacía ese cambio en la distribución del ingreso y simplemente el país se volvía más rico, pero en general todos juntos, ahí hubiera aumentado la demanda de servicios y no de alimentos. Bueno, acá estamos como si hubiera habido una redistribución del ingreso a nivel mundial. Países que antes eran no muy importantes en el comercio mundial de repente se vuelven grandes demandantes. ¿De qué? De parte de la distribución. Entonces tenemos esta evolución en los precios de la materia de distribución. Este es un cálculo que hicimos en la UNTA para responder a la pregunta ¿qué porcentaje de la población mundial vive con menos de mil dólares? Mil dólares desde 2013. ¿Qué porcentaje de la población mundial vive con ingresos por habitante de entre mil y cinco mil dólares? De entre cinco mil y veinte mil y más de veinte mil. Más de veinte mil decimos bueno, son países desarrollados. Ahora, países con producto por habitante de menos de mil dólares por alquil. Era la mitad, más de la mitad de la población en 1990. O sea, acá no estamos diciendo más de la mitad de la población vive con menos de mil dólares. Decimos, tomamos todos los países, vemos los países en donde el promedio está por abajo de mil dólares y tomamos toda la población de ese país. Entonces, sumando los países que en promedio su población vive con menos de mil dólares por año, por habitante, tenemos en el 90% más de la mitad de la población. y en el 2000 un poco más de 40%, 10% en el 90% o sea, una transferencia de población desde los muy pobres hacia los menos pobres ¿no? Y luego de los menos pobres a los clase media ¿no? pero por ejemplo acá China pasa de acá y India pasa de acá a acá. Entonces, esto lo que quiere decir es que aumenta la demanda de determinados bienes de manera muy acelerada. dijimos bienes agrícolas alimentos dijimos también todos los productos que requieren una industrialización una urbanización de estos países pero también se diversifica la demanda en términos de manufacturas ahora empieza a haber una demanda de manufacturas que no son las de primera necesidad y empieza a haber entonces la posibilidad de el gasto discrecional es decir el gasto yo puedo decidir si voy a comprarme un avarropas o un televisor para que no decido si me compro un par de zapatos o si compro un kilo de pan eso es casi como obligatorio pero ahora hay una posibilidad de discriminar entre distintos consumos o consumos de servicios qué pasó entonces con los precios de las materias primas a partir del año 2012 son cifras anuales ven ustedes que la tendencia es a la alza acá el total está en un celeste la línea cortada bueno ven también que es muy inestable esa línea celeste está muy determinada por la línea negra que son los hidrocarburos porque los hidrocarburos es el grueso del mundo mundial realmente para la mitad solamente el petróleo y gas pero es interesante ver qué pasa con los otros rubros y fíjense ustedes minerales y metales esto es muy importante o sea acá estamos hablando de que si el precio en dólares era de 100 en 2002 ahora está casi de 500 en un grupo por 5 y el precio de las manufacturas no se multiplió por 5 así que quedó bastante estable entonces acá tenemos un cambio en los precios relativos significativos el petróleo con sus sub y bajas este acá está hasta 2021 o sea si tomáramos no el promedio normal sino que el valor actual estaría bastante más alto pero también es un nivel fuerte respecto de 20 años atrás oleaginosas de aceite está cambiando también también la Argentina desde ese punto de vista ha visto mejorar sus términos del intercambio materias primas agrícolas es lo que menos creció pero también creció de 100 a 150 160 materias primas agrícolas deben ser algodón rutes y bla 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 los productos agrícolas que sirven después para transformarse industrialmente acá no no la anterior acá es lo mismo pero mensual y a partir del 2015 ¿no? del 2002 este y acá sí llegamos hasta febrero del año 2022 ¿no? este para que tenga las últimas noticias y acá ven que los combustibles no van a tomar pero bueno este alimentos ¿no? tomando enero del 2015 igual a no querían hacer enero del 2015 igual a 100 tenemos los alimentos en 130 y pico o la generación que se ha ido a la vez y esta es la estructura de conversión entre 95 y 2015 suma 100 cada año suma 100 y lo que vemos es que en el 95 más de la mitad del comercio mundial se daba entre países desarrollados y eso va bajando sigue siendo la parte más importante pero de 53 digamos pasó a 35 por ciento del comercio mundial o sea acá está el comercio entre Francia y Alemania Canadá y Estados Unidos las exportaciones de los desarrollados a los países en desarrollo se mantienen hacia unos estables ¿no? es la parte roja las exportaciones de los países en desarrollo subdesarrollados hacia los desarrollados están verdes es decir que crece pero tampoco crece demasiado lo que más crece es el comercio sub-suz las exportaciones de un país en desarrollo a otros países en desarrollo y las exportaciones de los países en desarrollo totales se acerca a ver un 45% o sea de comercio mundial en parte esto se explica porque aumentaron los precios de los productos que exportan los países en desarrollo pero en parte también porque los países en desarrollo comercian más entre sí de lo que hacían antes azul fue evolucionando la parte azul son los países desarrollados o sea que en el año 92 llegaron a tener más del 80% generar más del 80% del mundo mundial solamente los países desarrollados que será 20% de la población y en rojo están los países en desarrollo y los países en transición o exsocialistas vean cómo retrocedió ese grupo países en desarrollo y exsocialistas cómo retrocedió desde el 81 hasta el 92 que es cuando se cae la guerra soviética y donde América Latina entra en la crisis la guerra y lo mismo después 92 2003 más o menos se mantiene y de 2003 a 2020 los países en desarrollo más exsocialistas pasan de un poco más del 20% a un poco más de 40% efectivamente duplican su peso en menos de 20 años o sea esto para un historiador de la economía que no soy pero digamos para cualquier visión de largo plazo de qué pasa en la economía es impresionante es un cambio en un tiempo histórico realmente breve lo que estamos viendo ahora y que explica por qué no estamos más en un mundo unipolar porque llegaban nuevos invitados y el invitado digamos más gordo de los que acaban de llegar es China acá comparo una serie de elementos de 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 ítems ¿no? que indica el peso de un país entre China y Estados Unidos me fijo qué porcentaje por ejemplo del producto en dólares corrientes explica Estados Unidos y qué porcentaje del producto genera China miren en el año 2000 Estados Unidos generaba más de 30% del producto bruto mundial en China menos el 4 en 2020 Estados Unidos bajó menos el 25 y China está en 17 4 este cambio es impresionante en paridad de poder de compra o sea porque este cambio se da por dos razones una que China creció mucho en términos reales en volumen la cantidad de bienes y productos que generaba China aumentó rápidamente ¿no? a tasas chinas este ya más de 8 9 10% anual durante tres décadas más de 8 pero además la moneda china se revalorizó respecto de entonces por dos razones el producto chino medido en dólares corrientes subió en paridad en paridad de poder de compra el crecimiento es menos impresionante pero igual es muy importante digamos de 7 a 16% del producto mundial pero vean Estados Unidos Estados Unidos baja del 19 al 13 y China pasa a Estados Unidos como principal economía del mundo si medimos su producto en términos de paridad de poder de compra bueno esto es histórico este esta es toda la economía no es per cápita porque claro los chinos son cuatro veces un amigo de los americanos este pero bueno tomando el conjunto del país del producto del país China pasó a Estados Unidos o lo está por pasar según como se exportación de bienes acá en Estados Unidos también cuadruplicaba la importación en el año 2000 no hace tanto cuatro veces más exportaba a Estados Unidos ahora China exporta casi dos veces más en Estados Unidos inversión extranjera directa China casi no tenía explicaba nada más que el 0,4% de la inversión extranjera directa en el resto en el mundo ¿no? si una inversión toma todos los stocks de inversión extranjera directa en todo el mundo solamente 0,4% eran de origen China ahora es 6,3% pero ahora en el año 2020 ya seguramente veréis más ¿sí? mientras que Estados Unidos baja de 36 a 21 gasto militar Estados Unidos sigue siendo de lejos el principal digamos el país el país que gasta más en gasto militar del mundo bajando marginalmente de 43 a 40 ahora China pasa de 3% del gasto militar mundial a 13 sin que eso pese especialmente sobre su producto porque mantiene el porcentaje digamos eso baja un poco el porcentaje del producto que dedica al gasto militar mientras que Estados Unidos lo aumenta Estados Unidos está en 3,7 China 1,7 China podría duplicar el gasto militar digamos para ponerse parejo si aceptara dedicarle lo mismo que Estados Unidos dedica su gasto militar como porcentaje del producto China podría duplicar su y esta es la frase de Martin Wolf Martin Wolf es uno de los periodistas estrella de el periodista estrella de Financial Times que dice hemos llegado al final de un periodo económico hemos llegado al final de un periodo económico de la globalización liderada por Occidente y al final de un periodo geopolítico el momento unipolar de la postgeografía ahora que termine en unilateralismo no quiere decir que regresemos a un mundo multilateral primero porque la OMC la Organización Mundial de Comercio que vendría a ser como la organización más representativa de la idea del multilateralismo porque en principio ahí las decisiones se toman por consenso está paralizada la ronda de Doha de 2001 que se inicia en la reunión ministerial de Doha en el año 2001 yo digo está en estado de coma porque fracasaron todas las reuniones ministeriales desde la de Cancún de 2003 o sea lo que consiguieron son cosas muy marginales algún avance tuvieron para mostrar pero en procedimientos de facilitación del comercio de tener que tener un trabajo burocrático pero los ejes de las disputas no se han resuelto ¿cuáles son esos ejes? por liberalizar el comercio de cultos agrícolas los países desarrollados siguen oponiéndose no hay acuerdo para liberalización mayor que la actual para las manufacturas los países desarrollados tienen una propuesta y los países en desarrollo no la aceptan que básicamente que los países subdesarrollados bajen mucho más las tarifas que ellos los países desarrollados entonces lo que hacen es que están impulsando acuerdos paralelos ¿no? puesto que dicen bueno ya que todos juntos en la Unión es un mundial de comercio no nos ponemos de acuerdo vamos a juntarnos el G7 más algunos de la OECD más los países en desarrollo más liberales y entre nosotros vamos a hacer negociaciones y de algún modo digamos lo que vamos a poner de acuerdo después vamos a obligar prácticamente a los demás a aceptar o sea hacen negociaciones que incluso son secretas como la del TISA el TISA es el acuerdo para el comercio en servicios Trade in Services y ahí el que el que en un momento se retiró fue Uruguay con este gobierno con el anterior y dijo no bueno este es un gobierno negociando en secreto además lo que se conoce de esas negociaciones que hubo una filtración es ultraliberal pero a un punto que no no me parece que a esta altura sería aceptable para los propios países desarrollados para los bancos centrales de los países desarrollados porque suponen una liberalización de los sistemas financieros que impedirían llevar a cabo las políticas precautorias que se fueron adoptando después de 2008 o sea sería volver a una desregulación suicida de los servicios financieros y el otro problema que se que se ve con la OMC es que Estados Unidos frena el nombremito de jueces a los órganos de solución de diferencia incluso con Obama y esa gente se jubila se muere y en un momento de Obama creo que estamos en el punto no sé si en este momento puede funcionar el tribunal de arbitraje de solución de diferencias de la OMC o sea están rompiendo el instrumento que habían ellos mismos elaborado que es el punto que mencionamos al principio ¿no? ¿por qué? porque ya no lo manejan como pensaban que podía manejar porque el resto del mundo el tercer mundo dijo vamos a usar este instrumento para nuestros intereses no lo vamos a bucotear no vamos a tener una posición defensiva va a ser una posición propositiva positiva y ahí ya los países desarrollados dijeron no, no, no así no y entonces están diciendo bueno vamos a pasar a otro tema y entonces están proponiendo nuevas agendas de desregulación en la OMC por ejemplo para los datos para la transferencia de datos cosa que le interesa a las plataformas que manejan Estados Unidos básicamente antes de que se haya resuelto el tema agrícola el tema de manufacturas otro problema para el multilateralismo es que Estados Unidos se retiró de varias instancias multilaterales se retiró de la UNESCO en 2017 ya estaba Trump es la segunda vez que se retira de la UNESCO había vuelto se había retirado y había vuelto ahora se retira de nuevo por lo que considera críticas injustas hacia el Estado de Israel se retiró del acuerdo negociado durante la presidencia de Obama sobre el programa nuclear de Irán allá habían negociado Irán por una parte por otra parte estaba Estados Unidos Francia China Rusia Inglaterra y Alemania estaban los cinco países del Consejo de Seguridad los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania negociando con Irán se llegó a un acuerdo donde Irán aceptaba limitar su programa nuclear y reforzar los controles y a cambio se le levantaba una serie de sanciones económicas que había soportado algunas por Naciones Unidas y otras directamente bilaterales de diversos países sobre todo de Estados Unidos y Fran dijo no me gusta este es un muy mal acuerdo me voy a retirar y se retiró o sea una serie de acuerdos a nivel internacional que eran importantes para distintas cosas en este caso para la seguridad mundial Estados Unidos le da la espalda le dio la espalda también al grupo de Río sobre el calentamiento global con lo cual entre paréntesis le abre la puerta a China de decir yo soy el nuevo actor global responsable yo sí voy a hacer políticas activas para contaminar menos hemos visto en particular ahora con la pandemia como vuelve el proteccionismo comercial vemos también como hay nuevas trabas a las inversiones extranjeras o sea los países que protestaban por las trabas que sus multinacionales encontraban en el resto del mundo ahora les fijan trabas a las inversiones extranjeras en sus propias economías o sea si China quiere comprar una empresa avanzada en tecnología en Alemania o en Estados Unidos ahora no puede o en todo caso necesita un permiso especial quiso comprar puertos en Estados Unidos pero no, no de ninguna manera ¿por qué no? ah no porque eso es seguridad nacional cuando un país en desarrollo dice no quiero inversiones en determinadas cuestiones que amenazan mi soberanía o mi seguridad nacional eso es un proteccionismo inaceptable y después ha habido una proliferación de sanciones económicas con fines políticos que también van en contra del multilateralismo llegándose a la pretensión de algunos estados sobre todo de Estados Unidos de fijar la ley internacional o sea hay como una intervención extra jurisdiccional de Estados Unidos en donde el congreso de Estados Unidos el presidente de Estados Unidos dice le impongo sanciones a Irán por tal o cual motivo y por consiguiente nadie de Estados Unidos ni de una empresa de Estados Unidos podrá hacer esto y aquello venderle tales cosas comprarle tales cosas a Irán ahora extiendo esta prohibición a todos los demás pero como si nosotros tenemos nuestras propias leyes bueno si no respetas las sanciones que le estoy imponiendo a Irán y antes lo habían hecho con Cuba entonces no vas a tener acceso al mercado norteamericano por ejemplo todo lo que tiene que ver con las finanzas o sea si le vas a dar un crédito vas a tener una transacción financiera con Irán entonces no podrás tenerla ese banco no podrás tenerla con Estados Unidos entonces claro dice no no puedo arriesgarme a eso pero finalmente es lo que ocurrió con la Argentina cuando el juez Griesa dice le prohíbo a la Argentina pagarle a los bonistas que reestructuraron su deuda ¿se acuerdan? y le dijo bueno pero ¿por qué me vas a prohibir a mí que yo les pague a ellos que no son norteamericanos una deuda que está en euros y Griesa dijo lo prohíbo y le digo a los bancos o a las instituciones de Crier que podrían hacer que podrían transferir esos pagos que estarían en desacato con la justicia de Estados Unidos y hubo un juez europeo que dijo no esto es una locura no puede ser pero nadie lo hizo ninguno se animó a romper una decisión de un juez de Nueva York que había hecho una resolución de alcance mundial bueno eso de multilateral no tiene nada o sea es totalmente contrario a las reglas jurídicas internacionales pero se hace y eso también indica que no estamos regresando al multilateralismo y bueno este ejemplo que doy muestra el uso del dólar como vehículo de las sanciones el hecho de que el dólar sea la moneda internacional está siendo utilizado por Estados Unidos para sancionar a determinados países o para obligar a terceras partes a seguir las normas que fije Estados Unidos ¿qué cambia con el ascenso de China? bueno ¿qué tan diferente es China? en el fondo respecto de Estados Unidos ¿en qué se comporta distinto? sí se comporta distinto porque también hay mucho resquemor de que bueno al final ellos van a terminar haciendo lo mismo que hacían las otras potencias imperialistas y una de las críticas por ejemplo acá no la puse pero es que cuando China invierte en un lado en general o muchas veces trae trabajadores chinos entonces hay poca difusión ¿no? va a construir una represa o un puerto o un camino pero con trabajadores chinos eso lo hace bastante en África y claro eso es menos interesante que si movilizara recursos del país en donde nos invierte pero eso es algo que en realidad se puede negociar ¿qué otros rasgos tiene la estrategia china? ¿no? ¿qué cambia con el ascenso de China? hay una estrategia interna y una estrategia internacional la estrategia interna en China es una reorientación de la estrategia de enriquecimiento están reorientando cambiando la forma en que se desarrolla a pesar de que le fue muy exitoso ¿no? las decisiones que fueron tomando a partir de fines de los años 70 resultaron en una aceleración importante del crecimiento chino en los años 90 también cuando desarrollan toda una zona costera en donde recibían inversiones transnacionales para producir o montar manufacturas luego exportadas fuera de China todo eso también fue muy exitoso ¿no? y fue una etapa en donde China crecía mucho por las exportaciones bueno China ahora está variando su forma de desarrollarse menos inversiones masivas China ha tenido tasas de inversión del 50% del producto es mucho y es más podría decirse que es demasiado y entonces lo que está diciendo es que bueno en vez de inversiones masivas en manufacturas para la exportación vamos a tener inversiones más cualitativas más pensadas hacia la economía de la innovación hacia el mercado interno y hacia los servicios o sea menos manufacturas para la exportación más servicios para el consumo interno y una subida en calidad de la producción es decir no tanto producir bienes baratos con mano de obra barata y tecnología básica y en cambio si producir bienes más complejos tecnológicamente con mano de obra calificada y con buenos salarios lo que me sirve para el objetivo de tener más mercantil ¿sí? entonces la búsqueda con la nueva era de reformas de 2013 que es cuando llega Xi a la presidencia del Partido Comunista de China y de ahí corresponden a los planes quinquenales número 13 y 14 se habla de la nueva era de reformas que busca la autosuficiencia tecnológica la reducción de las desigualdades y el cuidado del medio ambiente la estrategia internacional de China bueno por lo pronto es tener una estrategia internacional es decir no reproducir el error histórico que cometió a principios del siglo XV cuando interrumpió la expansión marítima de China China tiene unas unas expediciones marítimas impresionantes dirigidas por el almirante Zen G entre 1400 y poco y 1430 algo por ahí por el estilo en donde llegaba con unas flotas que eran los barcos más grandes que existían en esa época tres o cuatro veces más grandes que las caraveras de color y que llevaba decenas de miles de tripulantes de comerciantes de soldados y que con eso exploraba y comerciaba y hacía diplomacia en Asia y hacia digamos hacia Asia del Este o del Sureste y hacia Asia del Sur India Arabia o África y hacia 1430 el nuevo emperador dice la verdad es que no me interesa tanto y desmantela la flota y se concentra más en el orden interno China bueno China se dio cuenta que ese fue un momento donde le dejó a Occidente entonces la expansión internacional y la generación de una primera globalización un momento del descubrimiento de América de la colonización de América y que fue un momento que luego determinó una decadencia de China una de las razones por las que no consiguió a pesar de ser tecnológicamente más avanzado que Occidente llevar adelante una revolución industrial bueno ahora no es esa la idea la idea es tener una política internacional activa que se aproveche de la retirada transitoria de Estados Unidos durante la presidencia de Trump con un acercamiento estratégico con la Federación Rusa y con Irak que es una de las de las cosas que Kissinger y Pesinsky digamos los pensadores geopolíticos de Estados Unidos de los años 70 y 80 decían lo que Estados Unidos tiene que evitar para seguir siendo el hegemón para seguir siendo el mandamás del mundo y controlar el continente euroasiático tiene que evitar que se junten China Rusia y sin embargo por las políticas agresivas hacia Irán de sanciones hacia Irán y Rusia y la guerra comercial y tecnológica que está llevando a cabo con China está consiguiendo generar esa alianza más por rechazo de Estados Unidos que por una afinidad espontánea entre ellos China también está llevando a cabo una asociación económica integral regional así se llama firmó en el 2020 con lo que significa 30% de la población en el mundo mundial es el área de librecambio más grande del mundo está lanzando lo que llaman la nueva ruta de la sierra que también se conoce como el cinturón del camino ¿cómo es? ¿no? la iniciativa del camino y del cinturón no sé tienen nombres ramos que básicamente significa que China se pone de acuerdo con los países que quieren adherir ya hay como 100 que quieren adherir a esta iniciativa se pone de acuerdo para financiarle inversiones en infraestructura sobre todo de transporte pero también de energía y si se fijan en el caso de la Argentina las inversiones chinas gruesas que están y que estaban en juego ya comprometidas y en parte iniciadas antes de que Argentina adhiriera que adhirió hace poco a la ruta de la seda son energía hidroeléctrica de la empresa de Santa Cruz está la tucha 3 energía nuclear hay parques eólicos solares litio hay toda una parte entonces de energía y una parte de transporte ferrocarriles creo que también hay interés en puertos o en inversiones portuarias y luego el otro elemento de la estrategia internacional de China es la internacionalización del yuan pero que es una internacionalización paulatina ¿por qué? porque los chinos hacen las cosas prudentemente y saben que con las finanzas si se hacen las cosas sin los cuidados sin los recaudos necesarios se va una crisis y ellos tienen ya tensiones financieras porque el nivel de dengue interno que hay en China no deuda con el exterior pero sigue el endeudamiento de agentes de empresas de familias chinas es elevado con el propio sistema financiero chino entonces la internacionalización del yuan sería un paso importante dentro de la estrategia global china pero se va dando de a poco fueron generando mecanismos de intercambio del yuan con otras divisas primero en Hong Kong pues en la bolsa de Shanghai van abriendo nuevos pedazos del mercado de capitales que van liberalizando que van abriendo que van autorizando pero todavía el yuan no es totalmente convertible no es una moneda que entonces todavía sea una moneda internacional pero trabajan en eso y una de las cosas que que desarrollan con esa idea es el los swap entre países entre bancos centrales de países y acá de nuevo Argentina participa los swaps quiere decir en el fondo líneas de crédito que se abren el banco central chino con el banco central de la república argentina o sea se puede convertir en moneda y luego se puede convertir en moneda pero el interés del mecanismo de swap sería que pudiéramos comerciar sin pasar por el dólar en donde China le abre a Argentina una línea de crédito en yuanes entonces Argentina importa y paga utilizando esa línea en yuanes y al revés China le paga a los exportadores argentinos en pesos utilizando la línea en pesos y la diferencia luego si se salda en alguna divisa que podrá ser el euro podrá ser el dólar podrá ser el yuan tal vez en la medida en que se internacionalice pero solamente el saldo en síntesis China busca establecer lazos pero a través de la economía real de la inversión en infraestructuras cuando Estados Unidos lo hace sobre todo en los últimos años a través de las finanzas y de la deuda y desde este punto de vista tenemos que observar que reconocer que hay una complementariedad con China en términos de qué es lo que vendemos nosotros qué es lo que China compra y en términos de el interés que podemos tener de inversiones chinas en infraestructuras mientras que con Estados Unidos lo que tenemos es que negociar la deuda siguen siendo los mandamases del Fondo Monetario Internacional creo que ahora viene la última ¿cambió? sí, sí entonces la pregunta entonces ¿cómo abordamos esta nueva multipolaridad con este nuevo actor pero sin la desaparición de todos los demás? en el área comercial pienso que la Argentina tiene que reforzar el comercio con América Latina porque es el comercio más intensivo en manufacturas de alta tecnología o sea lo que le vendemos a un país latinoamericano por lo general hay una proporción mayor de manufacturas y de manufacturas con contenido tecnológico con mano de obra calificada que se usa para producirlas mientras que a Europa o a China vendemos sobre todo productos primarios entonces el comercio con América Latina es importante no solo cuantitativamente creo es sino también cualitativamente porque nos dan entonces volumen economías de escala para ser competitivos y vender también a otras a otras regiones tenemos que aprovechar las complementariedades con los polos ascendentes en el caso de Chimen pero también de India de Bangladesh hay muchos países que están demandando cosas que nosotros producimos y cosas que no son solamente soja digamos que pueden ser los reactores careno que pueden ser satélites que pueden ser automóviles que pueden ser baterías de litio se las hacemos tenemos todo para hacer en fin y lo otro que me parece que tenemos que hacer es insistir con las negociaciones multilaterales o sea no hay que decir bueno puesto que no está funcionando bien la Organización Mundial de Comercio vamos a desentendernos no tenemos que tratar de restaurar esos organismos multilaterales pero hacerlo funcionar de manera que nos nos sirva a los países en el desarrollo eso en el área comercial en el área financiera digo aprovechar de manera selectiva el mayor acceso al financiamiento de la inversión cada palabra importante es selectiva o sea no no tengo una posición de decir no quiero nada de capital extranjero entre otras cosas porque tenemos deuda hacia el exterior y si podemos recibir algún tipo de financiamiento para pagar deuda bueno por lo menos no nos ahorca la balanza de pagos pero tenemos que ser selectivos en el sentido que no nos interesa recibir flujos especulativos que son flujos de corto plazo que vienen cuando vienen revalorizan el peso tenemos atraso cambiario tenemos argentinos que salen a comprar DM2 a Miami tenemos pérdida de competitividad en las exportaciones manufactureras importación de cosas que no se necesitan y luego cuando eso entonces se echa a perder la balanza de pagos se viene la devaluación los capitales son los primeros en irse capitales extranjeros de corto plazo son los primeros en irse como vimos una vez más en el año 2018 ¿no? ¿Sí? hasta el 2017 todavía estaban entrando de 2017 entrando de 2018 dicen resalieron ¿qué dejaron en el país? deuda y deuda con el fondo porque para permitir resalir Macri endeudó el país con el fondo lo otro que podemos pensar dentro del nuevo mundo multipolar en lo financiero es la adhesión a bancos de desarrollo regionales adherir al banco de los BRICS sería interesante en el área monetaria podemos potenciar los mecanismos existentes ya en la región pero que se usan casi nada como los mecanismos de compensación de pagos dentro de la Aladi o el uso de monedas nacionales para el comercio internacional nosotros tenemos la posibilidad de que una empresa argentina que compra algo a Brasil pague en reales directamente le plantea al banco central quiero comprar algo a Brasil ok y el banco central le va a decir tal empresa que yo te compro a vos y el banco central de Brasil le libera los reales al exportador brasileño o sea que no tiene que ir a comprar dólar para llevar a Brasil y que en Brasil cambien el dólar real no tiene que hacer peso dólar después dólar real puede hacer directamente peso real y del otro lado un importador brasileño le querrá comprar algo a un exportador argentino el exportador argentino será pagado en peso directamente y el importador brasileño no tendrá que comprar dólar directamente le dará los reales a su banco central o a su banco y se lo pasará el banco central con lo cual no necesitaríamos dólares para el comercio con lo cual además se evitan los costos porque cada vez que uno compra vende divisas un costo hay el cálculo que hacía el banco central de la república argentina esto es un tema que estudiamos en la UNTA cuando yo trabajaba allá una PINE puede ahorrarse 3, 4, 5% del valor de la venta que hace cuando pasa por el mecanismo de monedas nacionales que puede llegar a ser una parte insignificativa de su ganancia final bueno esas son cosas que hay que explorar eventualmente podríamos asociar estos mecanismos de pagos en moneda nacional con una moneda regional como la que planteó Lula el sur que serviría no para reemplazar al peso en la Argentina o al Real del Brasil pero si para reemplazar al dólar como moneda de pago entre los bancos centrales cuando los bancos centrales dicen ok saquemos las cuentas ¿cuánto te debo a vos por las exportaciones que me hiciste? ¿cuánto me debes a mí por las que te hice a vos? ok este es el saldo acá te lo pago su vez ¿por qué no? en el área institucional me parece que tenemos que ver en dónde nos metemos y en dónde no nos metemos acá no no se trata de tener tarjetas de adhesión a todos los clubes posibles que se nos ofrecen tenemos que pensar en dónde es interesante a través de qué instituciones queremos insertarnos en la economía internacional y yo pienso MERCOSUR CELAC VIX esos serían organismos en donde Argentina sería el igual de los demás ¿no? sería parte de las decisiones podría defender sus intereses intereses que son en gran medida comunes con los demás mientras que los intereses comunes que tenemos por ejemplo con la Unión Europea son mucho menos por eso me parece que adherir a un acuerdo como el MERCOSUR Unión Europea digamos aprobar ese acuerdo sería un grave error porque los intereses no son los mismos y lo que se negoció privilegia a los intereses de ellos no los nuestros entre otras cosas se renuncia a una cantidad de instrumentos necesarios para el desarrollo como ser las compras públicas no ahora que estamos discutiendo una ley de compra argentina y que decimos bueno pero las pymes y esto aquello eso no se podría hacer habría que eliminarlo de la legislación argentina porque el acuerdo con la Unión Europea dice que las compras públicas no pueden discriminar a favor de agentes nacionales o sea tenemos que saber lo que firmamos lo que firma Macri tenemos que saber que si queremos entrar a la OCDE otra de las cosas que les gustaría tanto por lo prestigioso que hoy entonces nos vamos a acudir con los ricos para entrar a la OCDE hay que renunciar a los controles de capitales todos los controles de cambio que tenemos ahora que sin eso se nos iría el demonio el dólar todos los controles que podemos llegar a necesitar no solo ahora sino que a futuro para evitar que nos vengan capitales especulativos no se podrían aplicar entonces en lo institucional pensemos en lo institucional me refiero a las instituciones internacionales pensemos en privilegiar el multilateralismo o los polos que nos sirven y no los que nos son perjudiciales y lo otro que habría que revisar directamente retirarse de los acuerdos que limitan la soberanía en el tema inversión los tratados de inversión son una lacra que nos arrastra hacia los tribunales del CIADI cada vez que el gobierno toma una medida necesaria o muchas veces cuando el gobierno toma una medida necesaria pero que afecta directa o indirectamente las ganancias que las multinacionales piensan que habrían hecho de otro modo bueno ahí va al CIADI y casi siempre perdemos entonces o el riesgo de ir al CIADI nos obliga a dar concesiones bueno los 500 millones de dólares que Macri le paga a autopistas del sol se llama ah es para que no nos lleva al CIADI y esos 500 millones de dólares no se debían o por lo menos no estaba aprobado que se debiera la sola amenaza nos contó 500 millones de dólares uno puede pensar también que no fue solamente por la amenaza sino que Macri alguna relación tenía con las autopistas del sol había sido socio en síntesis tenemos que adaptarnos a un mundo que es cada vez más multipolar tenemos que aprovechar los mayores márgenes de autonomía que nos representan o sea la multipolaridad da más margen de maniobra que la unipolaridad ahora tendremos un mayor poder de negociación dentro de este mundo si estamos no estamos solos sino que estamos formando parte de un pueblo regional que puede ser América Latina puede ser Sudamérica tampoco hay que desechar el multilateralismo por más que esté de capa caída porque con todas sus limitaciones los agricultores de África Subsahariana y por último esta discusión en torno al multilateralismo requeriría revisar la forma en que se gobiernan instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que han funcionado como instrumentos de la geopolítica de Estados Unidos más que para sus funciones originales que son necesarias el financiamiento de largo plazo de la reconstrucción primero del desarrollo después del Banco Mundial o un ordenamiento del sistema monetario y financiero internacional por parte del Fondo Monetario lo que ocurre es que en este momento los que mandan el Fondo Monetario como ha sido siempre en realidad son los países desarrollados y entre ellos Estados Unidos habría que modificar la lógica de funcionamiento de la dirección del Fondo Monetario para hacerlo más democrático o sea es tan poco democrática que ni siquiera cumple con sus reglas si el Fondo Monetario cumpliera con las reglas tendría que revisar cada 5 años las cuotas las cuotas son las que dan derecho a otros las cuotas no se revisan hace más de 10 años ¿por qué no se revisan? porque China debe tener más porque si se revisaran Estados Unidos no tendría más 15% de la cuota es decir del derecho a voto y no tendría el poder de veto para todas las decisiones que requieren más de 85% que requieren por lo menos 85% de la votación es más muy probablemente si se rehiciera el cálculo que incluye el producto total al precio del mercado el producto total el paridad de compra el comercio las reservas internacionales y un indicador de volatilidad bueno si se utilizara la fórmula vigente a los datos de ahora y no a los de la última revisión yo no me acuerdo exactamente el cuotas pero es hace más de 10 años bueno China sería el país con la cuota moderada que entre otras y los países desarrollados sería menos del 50% o más del 50% entre otras consecuencias habría que cumplir con el artículo del convenio constitutivo del FMI que dice que la sede estará en el país con la cuota bajada bye bye Washington pero también puede haber una subsede en otro lado así que no se tienen que poner demasiado fiestas así que bueno esto es lo que lo que les organice digamos como como datos y como reflexiones así que les paso la palabra a ustedes siendo casi ya las ocho y medio ¿no? así que bueno ahora tengo una guerra además además que modifica muchas cosas de esta que está un poco viento ¿no? es decir se prevalorizó el número porque no viera comprar el número es una guerra incierta porque si bien los rusos no se proponen derrotar ni tomar lo dijeron desde un principio toda Ucrania la actitud que tuvieron todos los países de Europa y Estados Unidos hace que está poniendo mucha guita en esa guerra con la idea de desgastar a Rusia ¿no? parece como una guerra fría en donde la desgastaron a través del gasto militar ¿no? obligándolo a tener un gasto militar excesivo a la Unión Soviética entonces ¿qué quedará de esto? ¿qué opinas vos? ¿qué quedará de esto? y las consecuencias de esta guerra que está bien estamos diciendo una guerra más tenemos muchos conflictos ahora es una guerra en Europa donde están enfrentándose de alguna manera OTAN con la de la repetición de Rusia y se ha llegado ¿no? a ver me parece que las causas de esta guerra hay que identificar el manejo del momento unipolar que hizo Estados Unidos y que hizo la OTAN el momento de la caída de la Unión Soviética y el mundo unipolar que parecía establecerse en ese momento no estimaron necesario cumplir con los compromisos que tomaron con Gorbachev en el momento de la caída del muro de Berlín y expandieron la OTAN hacia el este entonces terminado ese momento unipolar la Federación Rusa intentó primero por diplomacia de tener garantías de que Ucrania no entraría en la OTAN también y ahora lo está haciendo por la fuerza por la guerra entonces sería de algún modo una resultante una de las consecuencias del final del mundo unipolar ahora esto está siendo me parece considerado por Estados Unidos como una oportunidad de debilitar a la Federación Rusa y de manera indirecta no tan indirecta pero también a China o sea se estaría debilitando ese eje que se está constituyendo entre Rusia y China posiblemente también tenga que ver una haya como una advertencia hacia China no se les ocurra hacer lo mismo con Taiwán que China considera como una provincia propia que hizo secesión pero que sigue siendo China entonces una de las de los objetivos de Estados Unidos podría ser que esta guerra duria donde en realidad más que la integridad territorial de Ucrania lo que le interese sea que Rusia quede empantanada que eso le quite posibilidad de actuar en otros teatros o en otros temas a nivel mundial y hay que observar que es una estrategia la estrategia de que se pudra algo de no resolver algo es algo que ha hecho el Medio Oriente está haciéndolo en Siria en Irak durante mucho tiempo es lo que pasaba en Afganistán en Libia con lo que uno puede decir bueno y por qué lo hace bueno porque de ese modo Siria queda Siria o Irak queda fuera de pelea para el teatro del Medio Oriente en particular conflicto palestino la ocupación de Palestina por Israel entonces no sé pienso que puede ir por ahí ahora las consecuencias a más largo plazo también afectan lo económico lo que pasa es que también acá Europa queda afectada porque depende de la energía rusa ya había tenido pérdidas Europa por las sanciones que los mismos europeos le habían hecho a Rusia después de la anexión de Crimea por la Federación Rusa 2014 ahí le cortaron ya no ya no me acuerdo bien que mercados que los rusos no podían acceder a Europa de manufactura sobre todo creo y entonces los rusos le cortaron las compras de productos agrícolas y a partir de ese momento Rusia mejoró mucho su producción agrícola o sea las sanciones contra Rusia y contra Irán por cierto dieron un ímpetu a la producción local de manufacturas y en el caso de Rusia de productos agrícolas Rusia no era un exportador importante de productos agrícolas en ese momento y ahora siempre es en esta situación en donde le dicen a Europa o no o Europa mismo dice voy a reducir mi dependencia de gas y de petróleo ruso y es más no le voy a comprar de acá a poco no le voy a comprar petróleo a Rusia se están bromando Europa desde el punto de vista económico y Estados Unidos dicen no se preocupen yo les venderé gas en licuado de mi shale gas se van a ir allá en barcos o sea Estados Unidos tiene ventajas sobre varios tableros varios varios frentes con esta guerra Europa tiene un costo económico y eventualmente político o sea Europa podía tener interés en establecer un modo vivente con Rusia que fuera más de cooperación que de confrontación no se ve que ya hay más de 20 regiones que compran gas frutos eso ya pasa a ser un problema para Estados Unidos que querían decir que el ingreso de Rusia en esta guerra es llamativo cuando la OTAN estaba por aparentemente menguar en su poder o Europa estaba cuestionando de alguna forma el costo que significaba para ellos de esta OTAN o sea uno de los costos evidentemente para Rusia de esta guerra más allá de los costos materiales y humanos que después de los ucranianos vienen a ser los rusos digamos tienen bajas y hay muertos es que está primero unificando o reforzando la OTAN tal vez con la entrada de Finlandia y de Suecia no lo sabemos todavía y también posiblemente creando una identidad nacional ucraniana más fuerte que la que había antes porque en Ucrania las partes importantes del sur y del este son rusófonas o mitad-mitar y votaron durante muchos años por candidatos pro-rusos no tenían el partido de las regiones que ganó elecciones en Ucrania ahora Estados Unidos también enfrenta posibles costos con el dolor porque cuando el país que emite la moneda que pretende ser la moneda internacional por excelencia le fija límites al uso que puede tener esa moneda es decir todo el mundo acepte dólar que sirve para todo menos para comerciar con tome nota Rusia irá Venezuela Cuba etc entonces ya no es una moneda internacional que puedo hacer lo que quiero con ella o sea ahí qué alternativas tengo el euro es una alternativa si tal vez le falten algunas condiciones para ser la competencia más potente del dólar entre otras tener una Europa con una concertación o una unión fiscal que hoy no existe porque detrás de una moneda hay estados el yuan premendí posiblemente en algún momento pero no todavía pero en todo caso hay búsqueda de alternativas que si el dólar fuera realmente la moneda internacional para todo uso no existiría pero además cuando excluyen a países de ciertos sistemas bancarios o de el mecanismo SWIFT interbancario los están forzando a buscar alternativas y a generar alternativas y esas alternativas van a prosperar porque hay jugo atrás la primera economía mundial atrás o casi digamos una de las dos principales economías mundiales entonces yo creo que estas medidas económicas motivadas por la guerra van a reforzar las tendencias al mundo multipolar así así lo deseamos todos ¿cómo? así lo deseamos todos pero hay un costo para países como el nuestro es una situación de cierta debilidad o sea puede ser que haya una debilidad el costo el costo que vemos en este momento es sobre la inflación porque hubo un aumento de precios de petróleo precios agrícolas que por otro lado nos beneficia digamos porque tenemos más exportaciones y cobramos más retenciones pero en un marco en donde queremos frenar los precios es una inflación importada que no es oportuna ahora hay otras regiones del mundo que pueden sufrir mucho con esto porque se ha interrumpido o encarecido muy fuertemente el comercio de fertilizantes en su caso ha caído fuertemente y eso puede generar una crisis alimenticia en África o sea tenés ese tipo de shocks ahora por otro lado sí tenés oportunidades Argentina justo y claro bueno y de hecho la segunda guerra mundial para la Argentina fue una oportunidad en el sentido que aceleró fortaleció nuestra industrialización por sustitución de importaciones y no generó divisas generó divisas el problema es que buena parte de las divisas eran libras esterrinas que nos hicieron default porque a la salida de la guerra declararon la inconvertibilidad de la libra esterrina entonces habíamos acumulado un montón de libras esterrinas porque les dimos a comer Argentina apoyó muy fuertemente el esfuerzo bélico de los aliados con alimentos y la no entrada de Argentina en la guerra hasta el 45 era funcional a eso porque entonces los barcos argentinos no eran atacados por los submarinos alemanes entonces esa participación vía exportación de alimentos en la guerra le dio a la Argentina un saldo de libras esterrinas muy importante pero la salida de la guerra con libras esterrinas inconvertibles no le podemos comprar a Estados Unidos las máquinas que necesitamos entonces ¿qué hicimos? fue Miranda fue Miranda compramos los ferrocarriles a los ingleses les compramos y estaban contentos ellos querían venderlos la buena parte de las nacionalizaciones que hizo Perón en el fondo era un uso que le podía dar a las libres que fue un buen uso pero las críticas que se dice no en vez de nacionalizar debería haber comprado máquinas herramientas para industrializar sí pero no no te dejaron hubiéramos querido pero no nos dejaron y nos hicieron un default eso se considera default cuando te cambian las reglas del juego y las monedas que te pagaron con que te pagaron que era convertible y dejo de ser convertible como si nosotros ahora dijéramos bueno les pago en pesos no está debo estar esto digamos nos permite reflexionar el hecho que en realidad las reglas internacionales son también un ejercicio del poder como la justicia nacional también este es la administración de relaciones de fuerza el derecho representa un orden social yo creo que las razones de la economía son políticas en realidad por supuesto yo la verdad que no estoy seguro porque no encontré la cita pero se le atribuye a Aristóteles decir que la economía es el arte ministerial de la política o sea hay una política y la economía tiene que ser utilizada para aplicarla tampoco es que se pueda hacer cualquier cosa la economía también tiene sus leyes pero el fondo de una política económica es política qué clase de país quiero qué grupos sociales voy a privilegiar y cuáles van a pagar con salarios bajos o con impuestos progresivos y eso en el marco de una región y en el mundo exacto a veces es lo que se puede no por supuesto o sea el asunto es que tampoco uno puede ser un voluntarista que no tiene en cuenta las relaciones de poder o sea lo que se puede creo que a eso te referís es a tener un criterio de la relación de fuerza de qué cosas son posibles y cuáles no no es resignarnos a que no podemos cambiar nada y tampoco pensar que vamos a poder resolver todo porque nosotros queremos y porque tengo razón por supuesto por eso cuando se dice no hay que ser posibilista bueno depende de qué es lo que se entienda si por posibilista quiere decir de que nunca voy a poder transformar la realidad no efectivamente no hay que aceptarlo hay que trabajar para cambiar las relaciones de fuerza y de ese modo cambiar la realidad y mediante medidas de política económica también cambias las relaciones de fuerza es un proceso pero decir no hay que ser posibilista y voy a hacer lo que yo pienso que está bien independientemente de las relaciones de fuerza es decidir sí o invadir las malvinas claro ¿por qué? porque son nuestras pero al tomar una medida que claro no fue hecha para recuperar las hijas fue hecha para salvar a la dictadura pero al tomar una medida que no se podía sostener ahora alejamos la posibilidad de recuperar las malvinas pienso que en política económica y en política a secas hay que tener en cuenta qué cosas se pueden ir haciendo con qué orden se puede ir tomando para acumular poder para avanzar hacia donde se quiere ir el camino con audacia porque por ejemplo hasta no tiene idea de posibilismo hasta que apareció Chávez nosotros teníamos una imagen una imagen de la correlación de fuerzas no se podía hacer desde el Mercosur desde el Unasur no se aconsejaban no hacerlo y sin embargo se pudo se pudo armar pero no fue cuando surgió Chávez fue cuando Chávez acumuló poder después de llegar al gobierno porque entre que llega el gobierno Chávez y que Chávez empieza a tomar medidas de cambio pasaron tres años y hubo un golpe de estado fallido y se le preguntó a Chávez en un momento por qué no hacía más o por qué tardaste tanto en hacer un programa progresista fuerte porque no tenía el poder suficiente por cierto para la para la petite histoire como se dice para la pequeña historia la anécdota Chávez utilizó un modelo de análisis político que desarrollaron Pedro Sáenz Juan de Barbieri y mi padre y Alfredo de Calcaño en los años 60 en Chile hicieron un modelo de análisis político que Chávez usó para graduarse porque Chávez sí tiene estudios universitarios y aplicó ese modelo a Venezuela entonces Chávez conocía el modelo y cuando le pusieran esa pregunta por qué tardaste tanto en aplicar tu proyecto es porque apliqué el modelo político de Sáenz es un ejemplo de estrategia del mismo Kirchner los primeros años fue acumular poder haciendo cosas pero tuvo que ir paso a paso reforma en la Corte Suprema manejo de la economía pagar el fondo renegociar la deuda fue haciendo cosas que tenían que ir en cierto orden bajar los cuadros efectivamente retomar retomar una política de derechos humanos bueno pero todo eso que fue haciendo fue generando poder político y apoyo social en un contexto también continental en un contexto que continentalmente era positivo y que ahora está siendo menos negativo que hace un par de años o sea Perón lo planteaba en su momento en un contexto continental para la política interna pero ahora tenemos un contexto continental mejor es decir supuestamente mejor hay que esperar a ver que pase en Brasil ahora con México este lado que es el país que tiene más CBI de América Latina en el sur después de México después de Brasil después de Brasil si Brasil gana Lula y Petro es una buena elección aunque no gane Colombia en esa es una situación con haber ganado Chile pero igual no es un contexto similar porque el gabinete que está planteando Lula no es el mismo gabinete que planteó pero tampoco es el mismo contexto mundial no es el mismo gabinete no es el mismo gabinete que el Lula actual es bastante parecido a lo que nos está pasando nosotros o sea sus alianzas políticas pero el Lula económico de la sociedad de la presidencia de Lula no fue muy izquierda tenía bueno tenía ministro de economía que había sido presidente de la concentración que el amigo liberal lo que hizo Lula fue una política social muy fuerte pero económicamente el vicepresidente era el mismo que está dirigiendo ahora no cambió mucho porque si él no hace alian con esa parte no va eso es lo que ve él y lo que vio y lo que ocurrió de eso lo mismo con Lula que es el mismo problema que tuvo la concertación de Chile tuvo una política social progresista pero económica o neoliberal lo que conozco es volver a la dirma si no o sea ahora lo que se le implica es decir estás eligiendo a ACMI que va a ser lo mismo que hizo Temer pero antes las dos presidencias anteriores tenía un vicepresidente igual o más fulero que ahora y bueno hay otras cosas no solamente eso y la idea que está haciendo yo aprovecho que nombraste a tu padre a ver Frederico Elcaño y de esa anécdota para ser un chivo porque el señor padre que tiene 97 años ¿no? es increíble porque todos los días sale por radio en un programa en el laberinto y cuenta estas historias y muchas otras que realmente aparte de él y su hermano que participan en el programa escucharla es un placer y les recomiendo a todos que lo busquen están todas las columnas de él en Radio Put y cuenta anécdota y mucho más jugosa sí está en Radio Rebel de 740 11 a 12 todos los días y están todos los programas en Radio Put y bueno es muy recomendable realmente es un programa y es un programa que tiene una parte musical también muy bien hecha con tambo y jazz no pero realmente más allá de nuestra participación escucharlo a ellos tres a Eric a Alfredo y al padre es un placer y creo que es un acervo que tenemos en este país que no sé cuánto lo pueden el orgullo de hacerse de eso y bueno está para aprender también aparte de la la generosidad de Alfredo de venir acá y hacer lo que hizo hoy ellos lo hacen todos los días en nuestro programa les recomiendo que lo escuchen lo divulguen Radio Rebel Radio Rebel no se la corta exactamente no realmente porque las cosas de cuenta la historia viva sí sí imagínense que hasta escuchó por radio del mundial de 1930 y lo recuerdo más allá de estas cosas con llaves son jugosísimas todas las cosas que contó bueno el modelo que explicó Alfredo recién bueno nada eso para que divulguen eso y lo aprovechemos todo porque realmente es impresionante bueno gracias 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 Gracias.